salgo nuevamente amigos este vídeo va a servir de complemento a las lecciones anteriores y como vemos seguimos trabajando en nuestro aplicar en su versión 019 aunque si prefieren la versión estable pueden utilizar la 018 no estoy usando nada particular de la 019 sino que como estoy usando y descargando y actualizando permanentemente el aplicar en su versión de desarrollo bueno tengo seguimos fíjense acá el programa el programa no el documento que hemos con el que hemos ido practicando hasta ahora no está mostrado como les dije este documento este tutorial va a servir de complemento a los anteriores aquí en este tutorial lo que vamos a hacer es lo siguiente una parte una cosa es cargar uno de los documentos recientes más recientes utilizados eso es una cosa otro en el cronizador colocarle las unidades o quitárselas según sea la preferencia de cada usuario y finalmente lo que vamos a ver es un par de formas de mover los objetos que hemos creado estos movimientos pueden ser de traslación o de rotación eso es lo que vamos a tratar en este tutorial bueno venimos acá primero para cargar algunos de los documentos recientes nos vamos aquí archivos documentos recientes y seleccionamos en este caso yo selecciono este porque ha sido el que hemos estado desarrollando hasta ahora nos damos cuenta aquí que esto no está de la manera que se acostumbra vamos a colocarlo en esta vista y aparece como siempre o casi siempre se utiliza con el eje z en la vertical y el plano xy si va a coincidir con el plano con la horizontal vertical creo que fue lo que dije y horizontal estos dos ok una de las cosas que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar todos los objetos que tengo acá y los voy a desaparecer de la vista 3d recordamos un clic en el primero de la lista mantenemos presionado la tecla mayúscula y un clic en el último de la lista ya están todos estos seleccionados y ahora le doy a la barra espaciadores y así invisibilizó mis objetos aquí en la barra en la vista 3d eso no significa que los haya borrado simplemente no están visibles ahora bueno vamos con otro de lo que quería hacer que lo que quería hacer mostrar o dejar de mostrar los las unidades de medida estos tres cuerpos que están acá en la lista se construyeron a partir de croquis entonces yo voy a usar este de acá este croquis para mostrarle lo que quiero si yo le doy doble clic acá voy a editar este croquis y el banco de trabajo que en este momento es parte así se llama este banco de trabajo va a pasar a ser el croquisador voy a hacerlo doble clic aparte vemos que aquí esta dimensión es decir esta la longitud de este lado dice que es 20 y esta dimensión que es el radio de esta circunferencia dice que es 16 pero así 20 16 no pueden ser unidades no puede ser longitud sino que tiene que ir acompañado de la unidad respectiva aquí de hecho está lo único que en el croquisador no está mostrado porque así lo dicen las preferencias porque a mí me parece más cómodo que usted no le parece eso tiene la opción de colocarlo vamos a ver cómo se hace entonces me voy aquí a editar bajo estas preferencias y donde dice croquisador ubico donde dice mostrar y aquí esta casillita que aparece acá aquí leemos ocultar unidades de longitud de base para los sistemas de unidades soportados esto por defecto está sin seleccionar y como está seleccionado oculta las unidades vamos a mostrar qué pasa si yo quito la selección le doy a ok le doy a play aquí y le doy luego a ok vemos que pareciera que no hay ningún efecto no causó ningún efecto pero basta con eh arrastrar esto un poco hacia uno de los lados y se actualiza el croquis y si no bueno le pueden dar aquí a esta teclita que dice recalcula y causa lo mismo está eso es eh un detalle que que se los había prometido voy a hacerlo muy rápidamente y lo voy a colocar como estaba croquisador mostrar y ocultar apply ok y aquí tenemos esto bien ahora cerramos esto y se devuelve otra vez aparte al banco de trabajo que se llama aparte ya tenemos dos de las de las promesas cumplidas seguimos vamos por ejemplo con este cuerpo que en cuando lo hicimos cuando lo creamos lo movimos como lo movimos fíjense que cuando no está seleccionado aquí no hay propiedad de nada porque no hay nada seleccionado cuando le damos un clic acá al nombre del del cuerpo seleccionamos el cuerpo y además aparecen visibles las propiedades vemos que esto tiene aquí como ya les he dicho anteriormente algo que llaman datos ya lo llaman vista esto tiene que ver con la apariencia y esto tiene que ver con digamos la configuración la estructura del cuerpo que se está tratando nosotros lo que hicimos la vez pasada fue trasladarlo como bueno aquí tenemos los ejes x y z y la posición la podemos cambiar de acuerdo a lo que decidamos le podemos dar el valor numérico con las teclas por ejemplo si le doy aquí 20 se mueve o si si es conveniente para ustedes lo jugan conveniente pueden ubicarse y con la rueda está bien van moviéndolo a donde quieran eso eso es el efecto de trasladar este cuerpo pero también el cuerpo se puede rotar si como lo rotamos bueno aquí está un ángulo de rotación respecto a cómo se creó inicialmente venimos aquí a eje y vemos que el eje de rotación aquí es el eje z porque es el eje z porque aquí tiene un valor numérico y en estos dos un valor numérico distinto de cero y en estos dos ejes estos dos valores que están acá está en cero resulta entonces que el eje z fíjense está es es el eje de rotación si yo rotara este aquí dice que el ángulo es de cero si lo rotara para efectos de lo que es la pieza digamos si fuera física no causaría mayor cambio pero acá como fricat utiliza en su forma de trabajar utiliza o le le crea una línea divisoria bueno cuando venimos acá y cambiamos el ángulo esa línea divisoria que está aquí esa línea que aparece por acá nos puede servir para ver que realmente el cuerpo está rotando aquí con la con la ruedita del ratón vemos que está rodando ok ahí tenemos esto que está acá podemos rotarlo por los ejes digamos los ejes de la los ejes cartesianos x y z cambiando esto si le coloco aquí en vez de 1 lo paso aquí a cero y aumento esto que está acá sería el eje de rotación sería el eje y tenemos entonces si aumentamos si variamos aquí el 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 ángulo aparece la rotación que le asigné y por supuesto lo mismo aparece para el eje z para el eje x bueno pero no solamente eso sino que también podemos hacer un eje que no sea exactamente en el eje yx ni el y ni el z sino que esté en otra parte por ejemplo podemos darle valor a x y a y ¿si? y como tienen el mismo valor el eje de rotación va a ser justo 1 que tiene que forma 45 grados con y pero también 45 grados con z si varió aquí entonces allí estará el efecto que produce la variación que estamos bueno vamos a seguir acá vamos a colocar aquí este es otro tip que nos puede servir para cuando estemos haciendo esto me voy aquí donde dice ver y le digo que active o desactive la cruz de los ejes esta cruz es esto que está acá entonces coinciden los colores x y y z rojo verde y azul con x y y z acá rojo verde y azul bueno vamos a cambiar esto ahora de dos formas distintas una dos formas que son desde el punto de vista práctico son como más cómodos una es que va a causar el mismo efecto venirse acá dándole un clic con el botón de la derecha y darle donde dice transformar el efecto que eso causa es que aparecen este sistemita de coordenadas acá con estas esferitas esta entonces cuando arrastro las flechas correspondientes se van a mover según los ejes que que yo ubique está bien para eso son estas flechitas y otras las esferitas serán para rotarlo como se rota otra vez pulso y mantengo pulsado y muevo entonces el ratón si con mover el ratón se mueve el cruzor y lo puedo mover según el eje que yo desee ok cierro esto pero también les digo que estas tres flechitas de esta forma pueden aparecer también si le doy un doble clic a el cuerpo si le doy un doble clic acá aquí vuelve a aparecer y el efecto es idéntico eso es básicamente lo que les tenía por ahora que cual pudiera ser una tarea para ustedes bueno a partir de estos cuerpos que tenemos acá que son independientes colóquenlo de alguna manera y de tal forma que por ejemplo como comentábamos al principio esto que está acá que hemos llamado fusión pudiera ser la aquí fusión pudiera ser la cabeza de un muñeco con un cuerpo que puede ser este esta lo colocan con esta punta aquí y podemos usar digamos el vamos a el a quitar la visibilidad a esto y podemos usar estos dos cuerpos para colocarle algo así como unas piernas si debajo de esto de acá lo mueven de acuerdo para que quede como quiera sería como una especie de robot y como no tenemos más objetos por allí que no sirvan no le vamos a colocar más sobre esta va a ser la tarea que que les sugiero para que vayan practicando y sobre la cabeza del eh del robot estamos como se llama hipotetizando por acá le colocan encima esta caja si colóquensele aquí encima de esto y encima de esto colóquenle esto de acá a ver que pasa particularmente eh bueno ok haganlo ahí y me comenta para la próxima sobre todo porque les va a pasar algo particular cuando muevan esta como que se llama esto este esta plan que aparece aquí esta plan cuando muevan esto y si mantienen eh si no mantienen oculta lo que lo que está dentro de bueno eso es lo que les tenía por ahora les sugiero que hagan la tarea a ver que pasa practiquen exploren también yo no voy a tocar aquí todos los los las herramientas que tiene este banco de trabajo que llama que se llama parte haganlo aquí hay unos para medir exploren no van a romper nada en todo caso si tienen un archivo que le que le que les parece que les ha causado cierta esfuerzo pueden sacarle una copia o si no lo guardan cualquier cosa que hagan se va a desaparecer no tengo más nada que decirle en este video eso es todo si les gustó el video como siempre les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike hasta la próxima lección saludos